Hola chicos y chicos, ¿dónde estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Truck Racing, o sea, Racing Truck Para echar una carrerita, vamos a ver, esto es algo creo que en la posición 8, creo que era Estamos en el circuito del Jarama 5, 6, salgo el último, bueno es una carrera rápida y la verdad me han colocado el último creo, ahí estoy en la parte derecha, ah no, pues no me he dado ni cuenta en qué posición estoy Le damos a omitir, le damos otra vez a omitir Ah bueno, salgo ahí, el cuarto, vale, es el camión blanco, blanco y rojo, que se parece al último, ahí está, en cuarta posición Me pregunto que salían las tapas Bueno, tenemos 5 vueltas por delante, vamos a ver qué tal Cuidado, cuidado, cuidado Me den un toquecito, si usted es la punta de atrás, hago un 360 Vamos a enfriar frenos Vamos a cambiar la vista interior Ahí está Por el momento, tercera posición Vamos a ver si podemos intentar adelantar, aunque sea útil Esta guía, de luego, cuesta, eh, cuesta un poquito, lo cuesta en dificultad difícil Y cuesta un poquito adelantar, casi Casi me lo pongo Vamos todos, muy pegados, eh Si puedo bajar un poquito de recurso ahora en la recta Ahora, ahora Lo malo que esta es la velocidad máxima Esta es la velocidad máxima, a 160, porque lo tenemos puesto para que no haya más velocidad Y, obviamente, aquí no existe reducción Si vas a 160, no puedes coger más de 160 Perdón, 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 hostia La advertencia, ha golpeado el poste, sí, ya lo sé He golpeado el poste y el compañero de este sin querer Me han fallado los cabellos Vamos, 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 intentamos, tenemos que conseguir adelantarlo por lo menos Vamos a cambiar otra vez las vistas Vamos a cambiar otra vez las vistas Vamos a cambiar otra vez las vistas Y hay que hacer el bucho contra el volante Madre mía, no hay manera, eh No hay manera Eh, no, 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 no Me ha ido de atrás Me han llegado a 260 Y nos da un papá Yo creo que va a ser complicado, va a ser muy complicado Si, lo espero, el freno No, en serio, he golpeado... Joder, me han sancionado 30 segundos Al tomar por saco ya la carrera Ah, al tomar por saco he golpeado ya dos veces los postes Y los tengo puesto al máximo de reglas Y con nada que golpeen un segundo poste Los recortes te sancionan Y además muy fuerte, eh Te sancionan muy fuerte, eh Con 30 segundos no menos que me han sancionado Bueno, venga, otros 30 segundos Vámonos ya Un minuto de sanción, señores Ya queda el último, obviamente Ya queda el último Ya no hay manera de pillarlo, ¿no? No hay manera humana de pillarlo No hay manera humana de pillarlo Bueno, y aquí con esto de la máxima velocidad De 160 kilómetros por hora pues ya Ni rebusco ni nada Si, que mantengo los frenos fríos Aquí, que os pasa, me voy a quedar sin algo Si veo un cuerpo, si, claro Si veo un cuerpo Si puedo, ¿no? Porque macho, es que no hay manera Es increíble Que no hay manera de pillar a la guía, eh Y encima no me puedo separar de los otros Para que el minuto por lo menos Tendría que dar en quinta o sexta posición Pero que va Pero tendría que dar el último La verdad que, eh Dos sanciones de 30 segundos son muy duras, eh Muy, muy duras Muchísimo tiempo Un minuto de sanción es una barbaridad Creo que las sanciones se han pasado un poco Deberían de ser 5 o 10 segundos Pero no 30 segundos por sanción, vamos Que no tienen ninguna posibilidad de ganar Como le digo a los postes La verdad que algunos postes Eh No hay manera de evitarlo Vale Tengo ya Eh Las ruedas dañadas En amarillo Bueno, ya si es imposible adelantarlo Ya lo Vamos de antemano Ni de coña me voy a acercar Encima me paso Desplenada Me he pasado desplenada Porque ahora ve el agua Como lo tenía Se me acercan más los de atrás Lo cual significa que Que voy a quedar en una posición Mucho más atrás Intento mantener la posición Pero es imposible Es imposible Es imposible con ese Eh Se clava acá Con esa sanción que tengo Voy a perder muchísimas posiciones Muchísimas 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 Yo creo que he hecho una buena carrera Manteniendome por lo menos en tercera posición Para estar en el podio Y esas Esas sanciones me han Por un poquito Además que Los postes los ponen en sitios de chatippo ¡Suscríbete! Bueno, pues nada, llegamos ya a la recta de meta y aquí no he conseguido adelantarlo ni nada de nada, así que no he podido subir al podio por culpa de esas dos sanciones y vamos a ver, pues ¿dónde acabo? Por lo menos acabaré en posición 11, 11 de 12, vamos. Posición 11, 12 por culpa de... bueno, y porque el otro no ha clasificado, el Sergio Alonso, vamos, el último. Bueno, pues nada, chicos, chicas, espero os haya gustado, a pesar de haber perdido por culpa de la sanción, un saludito, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, chao, chao.